Bienvenido a Mobile Legends. Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! Ni siquiera sabrás de en la llave. Enemigo en la mira, y tú también. Ni siquiera sabrás que he fallado. No soy el lobo hambriento, ni el cordero del sacrificio. Ni siquiera sabrás que el enemigo llegue al campo de batalla. Enemigo en la mira, y tú también. Ni siquiera sabrás que el enemigo llegue al campo de batalla. Ni siquiera sabrás que el enemigo llegue al campo de batalla. Enemigo en la mira, y tú también. Enemigo en la mira, y tú también. Enemigo en la mira, y tú también. Oye, y tú también y tú también. Está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un aliado ha sido asesinado! 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 Acércate un poco más. Un enemigo en la mira. Y tú también. Has asesinado a un enemigo. Finalizado. Asesinado doble. Nuestra torre ha sido asesinado. ¡Racha de asesinatos! Has destruido una torre. No soy el lobo hambriento. Ni el cordero del chiquísimo. Tu equipo destruyó una torre. ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinato! ¡Racha de asesinatos! ¡Una torre! ¡Asesinato triple! Finalizado. ¡Mega asesinato! ¡Victoria! ¡Victoria!